están en su canal de mentes deportivas toda la información del mundo del deporte hola qué tal amigos de mentes deportivas y antes de comenzar no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones y bueno como que no nos imaginamos mucho ver a mesi con otra camiseta pero ya ahora lo vamos a ver para dónde creen que van a donde cree que iría mesi al psg al parís si va al parís no sólo que ya jueguen solos en champions que ya la ganan no mentiras yo no sé a ver es que el fútbol cambió ahora mucho el fútbol ahora cambio mucho pero pero quién sabe quién sabe ahora el fútbol cambio mucho ahora quizás es un buen es una buena etapa ahora para él ahora irse para otro club todos sabemos de que va a jugar bien pero sería bueno para él sería un reto lindo irse a otro club yo creo que la premier para él sería buena pero no sé si viene para acá no creo bueno el sitio yo creo que es el único que le puede pagar pero y el parís también que messi se va al city bueno puede ser no sé si no sé si si se va al city o qué qué piensan claro aparte del con el con se fue al barça ahora y se va a messi que es el panita de él no es el que es el parcero pero son las cosas que tiene el fútbol a mí también yo prácticamente viene aquí porque estaba carlos y mira carlos se fue es parte del fútbol el fútbol es un cambio constante y hay que aceptarlo siempre o que o que se vayan messi para la para la juve para que jueguen juntos no entonces sería como una bomba sería el sueño de muchos fans que van a dar esas dos vieras juntos pero bueno no sé yo creo que se irá al parís o city no sé habrá que ver bueno vamos a cambiar de tema ya que ya hablamos de eso bueno no 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 no